Oye, Juan, ¿por qué me confiaste todas tus creaciones? Apenas me conoces a Sere. Un instrumento confeccionado por un maestro debe ser tocado por un virtuoso. Te he visto tocar, Dani. Eres como Stravinsky en drogas. Tienes un don. Gracias, pero preferiría el don de poder escapar de esta isla. Juan, ¿dónde aprendiste a hacer todo esto? Mamé del pezón de la derrota y la desesperación hasta que aprendí a rezarle a la diosa del ron y las armas. Me respondió en especie. Sí, claro. Eso tiene sentido. Juan, juro que casi te veías feliz. Tengo mi taller y una revolución que ganar. ¿Qué más podría pedir un guerrillero? Oye, Juan, tengo que preguntarlo. ¿Por qué te rendiste? Dani, si amas algo, déjalo libre. Que se embriague y luego vuelva a ti. Además, no te habría conocido. Y lo más importante, tú no habrías conocido a Juan Cortés. Es como la lectura de mano más inútil que jamás pedí. Oye, Juan, ¿creciste en Yara? Mi sangre es Yaro Rusa, la más peligrosa. Crecí aquí, ahí, en las ruinas de Chechenia y en los imperios de cárteles impulsados por la coca. Sí, y bueno, solo digo que esperanza también puede ser muy peligrosa. ¡Celos en la masacre! Lo dices como un verdadero guerrillero. ¿Necesitas algo, Juan? Lo único que Juan necesita son cigarros, ron y algunas historietas para el baño. Lo que yo quiero es que me traigas más uranio empobrecido. Te fabricaré armas que harán volar tu maldita cabeza. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Cuando vuelvan a Santuario, intenten hallar armas, munición y seguidores nuevos. Castillo está sorprendido. Sigamos así. Bienvenido a Libertad, Dani. Puedo irme cuando quiera. ¿Cuál es la prisa? Inspirador. Liberemos Yara, ¿quieres? Castillo controla toda Yara con soldados, esclavos y sangre. La capital es su baluarte. Si tomamos esperanza, liberamos a Yara. La mejor opción que tenemos para debilitar a Castillo es atacar las bases de las FND y puestos de control. Pero lo más importante, debemos rodear esperanza y atrapar a Castillo en su jaula con operaciones específicas que unirán a la revolución y fortalecerán a Libertad. Para conseguirlo, necesito que reclutes a tres grupos en Yara para que luchen junto a Libertad. Cada uno libra una guerra contra diferentes partes del Imperio de Castillo. Todas son controladas por su círculo íntimo. En el este, los invasores extranjeros como Industrias Mackey acaban con nuestros recursos y la almirante Benítez defiende el veneno salvavidas de Castillo. Pero las antiguas leyendas del 67 pueden inclinar la balanza. Se ocultan en la selva de las montañas más altas de Yara. Su mejor guerrillero, el Tigre, te espera encantado para ayudarte a unirlos a nuestra causa. Luego está Valle de Oro. Es el motor de la operación de Vivir o de Castillo. Pero también es su máquina de propaganda, manejada por la ministra de Cultura, María Marquesa. Pero tengo unos viejos amigos que pueden dirigir nuestra campaña de contrapropaganda. Máximas matanzas. Eran la voz de las protestas y pueden hacer que los disidentes de Yara se unan a Libertad. Están desaparecidos. Los vieron por última vez en un fuerte en Balaceras. Encontrémoslos antes que Castillo. En madrugada está José, el sobrino de Castillo. Un esclavista que obliga a los varias a cultivar ese tabaco envenenado con Viviro. La familia Montero está en plena guerra contra José. Odian a los visitantes, pero según sé, tienen a un mecánico con un taller en costa del mar. Su nombre es Philly Barzaga y es su portero. Si fuera tú, Dani, comenzaría en madrugada. Si recuperamos ese tabaco con los Montero, arrancaremos de raíz la fuente de Viviro de Castillo. Solo necesitas encontrar a Philly, el mecánico. Estaré aquí con libertad, haciendo ataques contra Castillo por toda Yara. Espera, ¿voy a ir por mi cuenta con estos grupos para que se unan a libertad? ¿Cómo? Fácil. Ayúdalos, como puedas. Envío a un escuadrón y me dicen invasora. Envío a un explorador y no soy seria. Si vas tú, tendrán a mi mejor guerrillero sin política ni tonterías. Solo apoyo. Libertad toma la capital, matamos a Antón, tal vez podamos beber su sangre, etcétera, etcétera. Dani debería caminar. Viva libertad, jefa. Sí, sí. Tú eres el mejor guerrillero de Clara, no yo. No pusiste atención. Explícate, Juan. Su acento. Clara lo oculta como puede, pero ella era rica. Dejó a su familia y a aranos verdaderos. Puede disparar, sangrar y beber con nosotros. Pero no puede ocultar el hedor de la clase alta. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Tú eres huérfano, Dani. Pobre. De la calle. Cuando te ven, no piensan en política. Saben que no tienen excusa. Me está usando. Sí. Y tú también la estás usando. ¿Quieres matar a Antón? Sí. ¿Quieres liberar a Yara? Claro que sí. Te diré lo que Clara no puede, pero que tú y yo sabemos. Tú quieres esto. Eres un guerrillero. Y para los guerrilleros, la gran emoción de una emboscada, el olor a azufre quemándote la nariz, es... es... Divertido. Descuida. Tu secreto está a salvo conmigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 ¿De dónde sacas los supremos, Danny? ¿De qué carajos estás hablando, Juan? Apuesto a que tienes uranio para gastar? Hace tiempo que no te veíamos. ¿Acaso no te gustan mis supremos o mis armas hechas con piezas? Claro que me gustan. He estado ocupado. Sí, bueno, te extraño. Y el equipo Juan también. Si consigues que te asciendan, podemos divertirnos un poco con mis hermosos juguetes. Danny, escucha a Juan. Si matas soldados, Castillo hará que sus fuerzas especiales te persigan. ¿Sabes qué los hace tan especiales? ¿Su formación especial y lo fuertemente armados que están? Jódete, sabelo todo. Pero sí, quedas advertido. Clara, repíteme a quién debo buscar en madrugada. Buscas a Carlos Montero, el líder de un grupo de granjeros que buscan recuperar sus tierras. Pero él nunca se reunirá contigo. ¿Por qué no? Digamos que... está chapado a la antigua. No le gustan los extraños y solo confía en su familia. Genial. Descuida. Philly puede ayudarte. Él es tu entrada. Está en su tienda cerca de la pista aérea Martínez. Ah, nada es fácil. Nada que valga la pena. Suerte, Danny. No necesitan ayuda adicional en mi afraña en esta temporada. No hay trabajo. ¿Cono? Creo que no tengo... No necesitan ayuda adicional en mi afraña. No hay trabajo. 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 Gracias por ver el video No paro el día Déjame ayudar con los pagos Esa no es forma de vivir Pero al menos estarás viva Has oído las mismas historias que yo sobre esos experimentos Perdóname, pero tendré que jugármela Carajo Hay que tener cuidado ¡Ah! 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 Con calma Así Quieto ¡Suscríbete! 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 ¡Que lo disfruten! ¡Suscríbete! 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 ¡Mi pinga! ¡Salada, al suelo! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Clara, ¿por qué los militares tomaron una estación meteorológica? Estás en el oeste, ¿verdad? Yo también me lo pregunto. Ve si puedes encontrar una computadora. Debe tener un registro de sus actividades. Claro. Voy a revisar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven aquí! ¡Maldita sea! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por aquí? ¡Gracias! ¡¡Por aquí! ¡Dime lo que sabes! ¡Qué tan rápido te puedes mover, guerrillero! ¡Hay una entrega de suministros en camino y el premio será para que te congiensas! para quien llegue ahí primero. Gracias, gracias. Gracias, gracias.